Este martes, Rafi Pina, pareja de la cantante Nati Natacha, fue sentenciado a 41 meses de cárcer por posesión ilegal de armas de fuego. El juez Francisco Besosa del Tribunal Federal de San Juan dictó esa sentencia contra el productor de música urbana, quien aseguró que no esperaba ese dictamen, aunque sí un buen castigo. Pina tendrá que sumar a ese periodo en prisión tres años y cinco meses más en libertad supervisada y al pago de una multa de 150 mil dólares. Pero como es el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo en Puerto Rico, el lugar seleccionado donde el productor artístico deberá permanecer tres años y cinco meses tras ser condenado por dos cargos. Pues la Correccionar es dirigida por el Buró Federal de Prisiones y es un centro de detención metropolitano de seguridad administrativa ubicada en el 652 Carretera 28. Se trata de un recinto penitenciario para hombres y mujeres que cuenta con una población de 1,039 reclusos en total. Al llegar al Centro Correcional de Guaynabo, el recluso será, según las reglas del lugar, entrevistado por las unidades de manejo de casos, médicas y de salud mental. Posteriormente se le asigna un recluso al programa de admisión y orientación, donde recibe una orientación formal sobre los programas, servicios, políticas y procedimientos del lugar. Mientras que solo se les permite una cantidad de bienes como joyas, fotografías, libros y revistas. El centro cuenta con peluquería, biblioteca de derecho, programa de servicios, recreación, entre otros elementos. El recluso tiene derecho a realizar llamadas telefónicas, recibir correspondencias, paquetes, correos y dinero por MoneyGram. Según el portal de la cárcel de Guaynabo, las visitas están suspendidas hasta el momento, pero en caso de reanudarse, las visitas sociales solo se pueden hacer durante una hora, en horario miércoles a domingo de 7 a 10 de la mañana y de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Cabe recordar que el empresario artístico de 43 años le fue hallado en abril del 2020, cuando agentes del FBI en Puerto Rico registraron una casa desocupada del manejador del artista en Caguas, municipio vecino a San Juan. Según las autoridades, Pina guardaba en una alcoba una pistola Glock 19 de 9 milímetro, la cual estaba modificada, un Smith & Wesson .40, así como 526 municiones de diferentes calibres.